y ante la controversia que se ha desatado recientemente en reacción o en relación al tema de las ciudades santuarios, hoy nos dimos a la tarea de aclarar ese término, así como de investigar cómo operan los policías y los agentes de ICE en las ciudades santuarios como la nuestra. Pasamos de inmediato con Marinés Linera, quien habló con el abogado Arturo Benavides sobre este tema. Marinés, adelante y te escuchamos. Gracias, Regina. Bueno, el término ciudad santuario se utiliza precisamente para las ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. No es un término legal, así que la forma de implementarlo puede variar, pero por lo general implica que cuando un residente de alguna de estas ciudades entra en contacto con la policía, no se le pregunta por su estatus migratorio. Sin embargo, cuando la persona es arrestada y es indocumentada, la situación cambia. La policía y los agentes de ICE sí tienen comunicación, pero esto no debe de sorprendernos, porque la realidad, como nos dice el abogado de inmigración, Arturo Benavides, es que siempre ha sido así. Esto nunca ha cambiado. En el condado de Sacramento hay oficiales de ICE, de inmigración, adentro de la cárcel. Siempre ha habido oficiales adentro de la cárcel. Entonces, si alguien es arrestado, todavía no ha sido condenado, solamente arrestado. Inmigración empieza a averiguar que la persona está aquí indocumentada, tiene problemas de inmigración. Ese oficial de inmigración va a dirigir a la cárcel que no suelte a esa persona. Y el momento que la cárcel acepta esa detención, está recibiendo fondos del gobierno federal. Entonces, es en el interés del condado de cooperar con el gobierno federal para esas razones de inmigración. Por lo que la batalla y la controversia en torno a este tema nos hace pensar que, aparte de ser política, es meramente monetaria, ya que la ciudad de Sacramento recibe 100 dólares por cada persona que es arrestada, la cual no es documentada. Por lo que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de bloquear los subsidios federales podría costarle a estas ciudades millones de dólares. Así que, básicamente, no significa que literalmente el que los indocumentados vivan en una ciudad santuario estén protegidos o impunes a la ley. Pero la realidad es nada ha cambiado. Si una persona está detenida en una ciudad santuario, no ayuda en ninguna manera. Ahora, vivir en una ciudad santuario a lo mejor me da menos estrés en que no voy a ser detenido por el oficial de Sacramento Police Department y empezar a averiguar sobre mi estado migratorio. Bien, y recuerda que si usted tiene una pregunta o un tema del cual desea que hablemos en este segmento de inmigración, nos puede llamar al 916-891-5318 o puede escribirnos a nuestra página de Facebook Telemundo Sacramento. Es todo de mi parte, regreso contigo, Regina. Marínez, muchísimas gracias por esta importante información. Gracias. 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 Gracias.